El día sábado tuvimos un procedimiento en el barrio El Jagüel. La víctima dio cuenta que llegó a hacer unas compras, dejó la moto en la vía pública y en un descuido personas desconocidas la sustrajeron. Inmediatamente, en base a los datos que la víctima aportó, se abocó personal en las inmediaciones, como así también personal de cámaras. Personal de cámaras específicamente visualiza una moto de similares características la cual era transportada por un sujeto, pudo aportar los datos a personal de cuerpos especiales y dieron con la moto y con el sujeto, el mismo fue aprendido inmediatamente, efectivamente se trataba de la moto que había sido denunciada momentos antes, así que fue puesta a disposición de la oficina fiscal para posterior ser restituida a la víctima. Es un ciudadano que sí, que tiene antecedentes, de hecho continúa aprendido a disposición de la oficina fiscal. El domingo, en horas de la madrugada, en la calle Meguino al 50 aproximadamente, un ciudadano dio cuenta que dejó estacionado su vehículo. Con medida de seguridad, personas desconocidas lo violentaron y sustrajeron la batería. Luego, transcurría la madrugada del domingo, en la zona de Bowen, en calle Colón, ingresó un llamado al 911, el cual da cuenta que se encontraría un sujeto, aparentemente con un arma de fuego, según los datos de la persona que comunicaba, aparentemente habría una posible riña con otra persona, inmediatamente personal de comisaría 46 se apersona en el lugar, y en calle Sarmiento, conforme las características que había aportado la víctima, se procede a dar con el sujeto este, el cual es requisado, y se le secuestra un arma de fuego de fabricación casera, conocida como tumbera, y un arma blanca. Bueno, inmediatamente es aprendido y trasladado a comisaría 46, juntamente con el secuestro de las dos armas y puesto a disposición de la oficina fiscal. Actualmente continúa aprendido a disposición de la justicia. Y por último, en la madrugada de la fecha, tuvimos una novedad en la calle Uspallata, al 1200 aproximadamente, en un domicilio particular, sus propietarios se ausentaron el día domingo en horas de la tarde, al arribar, entrar a la noche, lamentablemente, bueno, autores desconocidos violentaron una de las puertas de acceso, específicamente en la zona trasera de la vivienda, y sustrajeron algunas pertenencias del interior de la misma. Como cada fin de semana y conforme a los contratos que lleva cada equipo que oficia de local, se prestó servicio de seguridad. Algunos, algún hecho de relevancia, específicamente en la cancha de Colón, que es donde se disputaba un partido de cierta trascendencia, Colón con Pacífico, así que bueno, sí hubo algunos inconvenientes, no pasaron a mayores, ingresaron personas que no debían ingresar, arrojaron algunos elementos contundentes, pero bueno, será plasmado en el oficio pertinente y se tomarán las medidas desde la institución que corresponde. Cuando finalizó el encuentro, simpatizantes de Colón, bueno, no cesaban de arrojar elementos contundentes hacia el interior del estadio, y se efectuó un disparo, específicamente de forma disuasiva.